Y ahora sí, vamos a esto. Ahora sí, señores. Juego a la lata, naranja, aire. Juego. Sí, pero tiene que pegarlo, lo aéreo, ¿eh? Ajá, ¿y tú crees que Corrin no pega aéreo porque lo pega? Es más, si Aira bajas con una O.L. por ahí arriba, y Corrin solo con P, es lo que él le gana. ¿Eso es? Esa visión, yo no voy a coger nada de esto. Y luego me voy a robar. Ay. Lo mejor es aire en el juego para mí, el tracker. Ay, el último lo vio, ¿qué pasó? No lo esperó, lo tiró todo, lo cargó para arriba, nos lo mata, 113%. A ver, OK, lo tracker. La pabico ahí, tranquilito. Tracker, hopper, tranquilo. Tracker, tranquilito. Ya no hay que hacer más nada, ¿sabes? La naranja es un líder ahora mismo. Ven, Soli lo ha dicho, un poquito el porciento. Aira tiene que ver como... Puzca la forma. Yo creo que este toning con Genling en este matchup tampoco es efectivo. La naranja tiene forma de lidiar con ese toning. Este es como el proyectil que nos mata, este nos mata. Este es como el proyectil con los aéreos también. Es muy incómodo. Nos ponemos ahí un porcentaje, tranquilo. Aira tiene que intentar confiar en su Rushdown Gaming, es como un intra. Y hay que estar detalles de este juego. De este juego, cargó, la naranja, lo consigue. Ay, ay, ay. No lo mata todavía. Este es como yo, este estábamos viviendo, estábamos sin cola. Uno más, OK, grab, para adelante, buenísimo, tranquilo. No se me quede parado ahí, está ahí. No se me quede parado. Un, 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 un. Un, un, un. Un, 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 un. Cuidado, se me quede parado de la esquina. El anja está con un aéreo. No había que vivir el combo ahí, pero igual, la naranja todavía sigue en el simón de este barco. Otra vez, posición en la esquina. No, negativo, se me quede parado de ahí. No se me quede parado. Pero, ya un, a ver qué pasa. A ver, no hay por siempre, Eric, no me quede parado. Un, 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 un. Tienen que tener cuidado, es lo que tú dices, lo van a esperar con el O.P. de ahí arriba, sobando algo. La adora es mala, bro. Oye, si te quedas con el escudo es mala, porque también te lo van a romper. El problema, míralo. Sí, no hay problema. Ojo, flecha, flecha, no puedo escenar. Está difícil. Cuidado, la bomba le para ahí el pin neutral de Jorge. Ok, fuera, ok, la convención, tranquilo. Vamos a ver. Chocan ambos. Backhead. Ay, el perro lo mordió. Rapid jab. Cuidado, se salió. Quedó muy pegado ahí del saludo. Acá no le vi el segundo golpe. Now, now, now. Yes, sir. Ya, ahí. Pero 99% en la cotilla es 110 de lo que hablamos. Desde que decimos algo ahí más por ciento. 110. Ah, pero, wow. Se quedó corriendo a ver si rodaba. Si rodaba, lo agarraba con un poco más después. Después, tú sabes. Lo dejaba para el lado ahí. Sí. Y ya. Este es bueno, Concoro. No sé si me lo te corría para encima la gente, pero aquellos remes. Y pégale, déjale el pobre más pisado. Ya. La buena. Yo la pegó, lo beso, ya. En esta partida. Ay, lo pegó la convención, lo quito 40. Ay, casi. Tienes que tener cuidado, la equina. Está buscando todo. Ahora todavía sigue. Ok. Tiene el juego. Después, tú estás aquí. Pégale la flechita. Cuidado. Una convención más está jugando. Yo no voy para adelante. Yo, yo te voy a poner porcentaje. Sí, pero ven, si le caigo con este Polifer 1, lo mató. ¿Eh? Polifer 1, lo matan. Ahora mismo. Ahora, pues, matan. Lo está matando. ¡Wow! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡No, pero feo, feo, mano! Con tu misma bomba lo estamos matando. ¡Yeah! ¡Hola, Winner! Con tu misma bomba lo estamos matando. Para que tenga una idea. ¡Wow! Y vemos por aquí. Señor Speed. Le acaba de dar 2-1 a más. Y avanza a la puerta de tu poncho. ¡Oh, Winner! Contra Chaz. ¡Yes, sir! ¡Oh, Winner! Ahí vemos ya también a George Rowe por ahí también. Sonics contra Monty. O sea, ya poco a poco ya se va definiendo. Ustedes están viendo ahí que... Hay un desastre por ahí. Hay un desastre. ¡Wow! Hay un bobo en la calle. ¡Ay, qué fajas en luz el gente! Mientras tanto vamos al juego 2. Maranja 1 a 0. Production. Vamos a ver. Ok, la convención. Fela a Opel. La convención le pega. Hay un subió rodando me parece. Cuidado, subió entero. Otro da un smash. Va aquel. ¡Wow! El Cororo lo tiene ahí en una situación. Ahí le suba su forward smash. Funciona. Flecha, flecha. Para atrás, para adelante. Neutral. Lo busca. Parre. Y mira que se puso... Se puso... Al Jorling literalmente de la Ocarina. Jorling. 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 Directamente de Cacarico Villague. Pues estos son los tigres de 10. Mario, pero Cacarico Villague. ¡Uy! Los tigres de aquí. ¡Cacarico Villague! ¡Ah! Rebez, saca la primera stock. Super early. Le echa. Ok, Daunel. Este cudo va a matar. Tiene un recuerdo. Sí, bro. Y Cabe llevarse un poquito. Los años. Jugué. Es duro, bro. ¡Wow! Me encantó. Deseo de jugarla de nuevo. Yo, como era, me gustó jugarla de nuevo. Y ya. Sí, te estoy hablando. Te voy a recuerdo el menú. ¡Túrle, túrle, túrle! ¡Uy! ¡Ah! Pero, enero, vamos de vuelta al juego. Nera, ahí, OPEF, tivo. Tu cara. Ese te mata. Instale, instale. Bacanito. Usted lo usaba mucho, ese nera. Ahí. En la Ocarina. No, no, no. No, no. Ah, pero, cuidado ahí. Vamos de la bombita. Vamos, de lo menos 50%, y ahí era el paseo. ¿A usted lo pidió? Mírelo ahí. 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 ¡Sinco de boca! Le pegaste el balcón y tirado que le tomo a buscarlo. Sí. ¡Ay, buenísima! Lo mató. Ah, no. Vamos, bueno. Me va a salvar. Sí, sí. Va a agarrar y va a pegar el ping. Entonces, si, ¿qué tú bien? Si hubiese podido agarrar, le pegan el ping. sí pero lo mejor que lo pegue el perro me voy a correr bueno 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 Se lo está haciendo tarde, estoy viendo un Baquel ahí, de parte de naranja. ¡Balbado! ¡Balbado! ¡Y lo mata, Dios mío! ¡Qué bonito que fue! ¡Ay, Baquel! ¡Ay, Baquel! ¡Ay, Baquel! Yo se lo dije, patrón. Le pegó un net, lo subió allá arriba, lejos. ¡Gracias por ver el video!